Porque nadie se lo regaló. Este edificio es efectivamente la culminación de un tremendo esfuerzo posible gracias a la unidad del sindicato. Y yo creo que, comparto, Presidente, este es un orgullo para ustedes y para todos sus compañeros a lo largo de Chile. Por eso que el desarrollo de Chile necesita sindicatos fuertes y modernos. Yo creo que, Presidente Jorge Frentalba, ha sido muy elocuente y muy claro en sus palabras. Por eso yo como gobierno sumimos como compromiso trabajar por el fortalecimiento sindical y la negociación colectiva porque debemos hacer valer los derechos de los trabajadores y asegurar empleo decente en condiciones contractuales de seguridad y de clima laboral buenos para todos y todos. Ese es justamente el sentido de la agenda laboral que hemos lanzado y que hemos cumplido para hacernos cargo de modernizar una norma que tiene más de 35 años. Y estamos abiertos a seguir perfeccionando lo que haya que perfeccionar. Hemos realizado un trabajo transparente de cara al país con meses de trabajo prelegislativo y escuchando a todas las voces. Y lo que no puede perderse de vista es el gran objetivo de reducir las disparidades que siguen existiendo, lamentablemente, en las relaciones laborales.